No, el profe me felicitó, solamente nos saludamos y bueno, un buen jugador y nada, simplemente eso y la alegría que hemos ganado. ¿Eso es lo que te dijo el bolillo? Sí, contento, pero bueno, fue un gran rival, un equipo creo que por ahí cometió errores y volgamos concretarlos. ¿Cómo vivís este momento? Imagínate tú, todos los peruanos vivimos un momento muy feliz y ojalá que nosotros sigamos en este camino que lleguemos a la final. ¿Se puede decir tarea cumplida o aún falta? Todavía falta, vamos paso a paso y ojalá que se pueda, se pueda hacer más y bueno, un abrazo para todos. Ahora, ¿cuánto vale Chiroque después de este partido? No, sigo valiendo 100 mil dólares más.